la escritura de hoy viene de hechos versículos 1 al 7 en aquellos días como crecerían el número de los discípulos hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos de que las ayudas de aquellos eran desastendidas en la distribución diaria entonces los doce convocaron a la multitud de discípulos y dijeron es lo que nosotros dejemos a la palabra de dios para servir a mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos de espíritu y de sabiduría y a quienes encargaremos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra agrado la propuesta a toda la multitud y eligieron a esteban varón lleno de fe y del espíritu a felipe a prócoro y nicanor y timón parmenas y nicolás prosélitos de antioquia los cuales presentaron a los apóstoles quienes oraron y se impusieron las manos y crecía la palabra del señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe palabra de dios al primer leer esta historia te escucha un poco como un intentado a hacer la división de trabajo parecía como si los dos apóstoles dándoles comida para verle darle a comida sea un poco menos de un trabajo menos muy poco para ellos tienen era mejor orar y y predicarles era mejor y dejar otras personas para hacerlo después vieron en el capítulo vieron que esteban son predicar y felipe haciendo otras cosas que no querían hacer algo entonces todo pasa que salió mal pero todo como estamos acostumbrados siempre nos vamos haciendo más profundo y encontramos algo más en los versículos con personajes primero los helenistas los helenistas son los que están quejando los helenistas son la diáspora estos son los que están después fueron salidos del éxodo fueron sacados de su tierra despojado y ahora regresaron por una razón u otra aunque hace generaciones que sucedió esa es la historia de ellos han aprendido que la determinación de servir a dios aunque estén estén rodeados aparte de dios otros dioses con que sea ya wey tienen la tenacidad de fe que saben estar juntos como personas pueblo de dios y recuerda que no están todos en un solo lugar no podemos ser todos los helenistas en una sola cultura venas de diferentes lugares están trayendo una universidad enriquecida de lenguaje y cultura en maneras de manera de hacer y también maneras de alabar y adorar también tenemos a los hebreos esta es la gente que no eran exilados ellos no lo tenían fácil aprendieron a cómo ser ocupados esta gente también aprendieron tenaz tenacidad de fe en el mismo lugar tiene el mismo el dolor de estar en el mismo lugar que no sea en el mismo lugar y mantener su propia fe aunque su templo fue desacrado ante ellos estos dos grupos comparten un compromiso con la fe contra todo lo que están contra ellos pero en muchas maneras la expresión de eso es diferente de cada uno estas son probablemente no gente que eran de misma clase social pero aquí están en medio de estas primeras mezclado o sea juntos robo el dos con una sola como persona común que tienen algo en común ahora piensen eso va a haber problemas que están viendo creyendo los por disfrutar los helenistas o los diáspora siente que los apóstoles son todos hebreos no están viendo las necesidades que ellos tienen dice que la vida no están siendo servidas y las ayudas eran como algo de todos que no están vulnerables son de esas personas que no están que están vulnerables es algo que no está funcionando aquí quizás algo sería el día de hoy que es algo que no está bien representado entonces los apóstoles se dieron cuenta de que están reconociendo sus propias limitaciones el número 12 ahora saben que necesitan mantener predicar y enseñar que no pueden dejar de ser los que están haciendo y tienen sus platos llenos y necesitan ayuda y le piden a la comunidad que necesiten 7 miembros de la diáspora que ayuden la gente que le gusta la numerología van a buscar un momento pequeño 12 apóstoles que es el número 12 en la Biblia donde más estuvieron 12 las tribus de Israel 12 es quizás un número de liderazgo y autoridad y el número 7 un poco menos obvio los 7 días de creación el número 7 está todo completo 7 es un número de completo de completo y de entero entonces cuando estos dos se unen autoridad y completo estamos completando este grupo de líderes que quizás pueden traer más un grupo total y también hace referencia al número en el capítulo de números 11 donde oyó la queja de los principios y eligió a 7 ancianos para que compartieran el trabajo y que continúan dirigiendo a la gente en el en el desierto estos apóstoles están haciendo algunas maneras muy sabias entonces están refiriendo a ser de una historia y siguiendo los pasos de una historia que tienen consciente y la están y están comunicando que escucharon la preocupación de la gente y quizás sea un poco más profundo que el pan cotidiano y que juntos pueden ser una comunidad de líderes y cuidadores que pueden traer hacer esto algo completo estos nuevos 7 van a tener un papel especial específico deben estar atentos deben estar atentos a la necesidad de la diáspora ahora la convención de cuidar a las viudas el plan cotidiano sigue leyendo van a ver leyendo sigue leyendo después de esto Esteban es el primer mártir de la comunidad de Jesús uno de estos siete líderes de la diáspora es el primero que fue mártir en esta comunidad cristiana en su muerte va a predicar toda la historia trabajo de Dios desde el principio hasta el momento presente es completo trabajo completo en esta historia cuando la primera comunidad se presentaron los apóstoles se escucharon y pensaron más allá cambiaron la estructura después todo después el resto de la iglesia todo fue perfecto ¿verdad? no no fue así esta es una de las pocas cosas que han salido de las muchas cosas perdón van a seguir buscando buscando maneras de cómo cómo hacer algo y van a fracasar algunas veces a veces va a ser un éxito grande esta iglesia temprana únicamente sobrevivió por el poder del Espíritu Santo pero sí sobrevivió y a veces siguió este cambio esta comunidad diversidad del pueblo de Dios de Jesús y esa es la historia que estaban pensando mientras estaba haciendo esta historia algunos se escuchó familiar hemos tenido historialmente aquí este grupo que tiene mucho en común historias similares y mientras por 100 años la necesidad de esta congregación era gratis se podían controlar sabemos cómo alcanzar por la mayoría de la parte a veces y siguiendo después lo del Espíritu Santo abrimos las puertas y volvió de que es mucho trabajo yo encuentro mucha esperanza en esta historia no somos los primeros en batallar tener esta lucha no somos los primeros que dijimos ay Dios en qué nos has metido no somos los primeros que nos hemos estado hemos sentido que tan nos has estirado lo más que podamos la gente de Jesús ha estado lidiando con esto por más de 2000 años y la iglesia ya ha sobrevivido y también ha crecido y yo sé mientras seguimos el viendo leyendo el libro de Hachos en este mes mientras hablamos de la iglesia temprana todos nosotros aquí quizás podemos cansarnos encontrarnos en las páginas del libro pero estamos ahí como lo podemos estar creo que la iglesia y cada época se encuentra en estas páginas pero nosotros como iglesia global nos encontramos aquí especialmente aquí Felistico y otros escritores de la iglesia han estado descritos los cambios sísmicos que han pasado aquí cada 500 años cada 500 años quizás algunos de ustedes están en estos estudios bíblicos en un proyecto especial ¿cómo se llama este proyecto especial? en el estudio de la Ana Batista es la Ana Batista de los 500 500 años atrás este cumple los 500 años al principio de la denominación poco más de 500 años Martín Lutero puso su tesis sobre los vixen doors hace 500 años y la revolución suiza empezó que pocos gente muy valiente se bautizaron en un cuarto pequeño en Zurich que el rey de 8 quiso un divorcio para la iglesia de Inglaterra y aquí estamos 500 años después y estamos haciendo por un cambio sísmico esta vez tan 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 que se escucha tan es peligroso del estamos viviendo el final del cristianismo no de cristianidad pero del cristianismo y mientras estamos figurando saber qué es lo que estamos haciendo nos estamos encontrando nuevamente aquí en los libros en las páginas del libro de hechos y está bien quien quien es el el personaje principal en el libro de los hechos yo estoy escuchando aquí el espíritu santo el espíritu santo sí hay un personaje de Pedro Pablo Lidia Felipe todos esos personajes lo que estamos cubriendo en el libro de los hechos muy detallado pero en eso se está vinculándoles al espíritu santo el espíritu santo guía y dirige todos esos cambios sísmicos a veces la gente a veces pueden seguir el espíritu santo con facilidad y a veces es un poco difícil pero el espíritu santo siempre se mantiene con la gente siempre los ayuda a salir de eso el espíritu santo continúa ser el personaje principal hoy en ese momento en esa época en este lugar en este lugar en iglesia global el espíritu santo continúa a guiarnos y respirar y sopla y a veces nos empuja y a veces nos avienta del monte todo a la vez está ahí nos está dando ánimo para pues darnos ayuda cuando necesitamos haciéndonos cambiar cuando tenemos que cambiar cuando necesitamos nos ayuda a ser nos ayuda a ser un poco hábil y cambiar el espíritu santo si aunque se escuche medio nuestro muy con mucho que nos dé miedo él es como el yin yang siempre nos da esa estabilidad que necesitamos el personaje principal no ha cambiado vamos a estar bien estos cambios sísmicos cada 500 años toman dos generaciones más o menos estamos en medio de eso quizás no vaya a ver lo que está en el lado estable de esto en esta época de mi vida pero nosotros somos parte de una historia parte de lo que siempre ha estado y que siempre va a ser y Dios está en medio de todo eso somos parte de que el espíritu santo está siendo unidos con la gente de Jesús del pasado del presente y del futuro y podemos confiar de que el espíritu santo va a proveer nuestro pan cotidiano la estabilidad que necesitamos aunque en medio cuando están en medio del caos de que el espíritu se encuentra en medio